Este es un día normal. Ayer les pidieron una foto y si no saben, pienso de siempre. Le piden fotos a mi guapo. ¡Roberto, que camines! Él no quiere correr el huevonazo. ¡Roberto! ¡No tienes que enterrar! ¿Qué traes, Marcos? ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasa? ¡Palomereita! Esperándose de los problemas con mi hija. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Miranda! ¿Dónde quedaría Roberto? ¡Roberto! ¡Roberto! Pues estamos aquí organizándonos a ocho de mis hijos a dar la vuelta. ¡Roberto, agarra el Dilan! ¡Agarra el Romeo! ¡El Max que tienes! ¡Parece caballo! Hoy va a ser un día de shopping con mi pierno de mi culona. ¡Dios! ¡Te ves bien guapo, amor! ¡Vamos! La Miranda mostrando la exclusiva de GPI-2, para la cual sus padres todavía no le permitieron viajar sola para ser la modelo principal. Ni modo, está muy chiquita todavía. Bueno, lo intentamos. ¡Sí, claro! ¡No, nada más! ¡Dame una foto! ¡Van a salir en mi blog! ¡No, yo, yo! ¡Sammy, dame! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Chao! Y bueno, ni modo, ni modo, vienen... ¡No llevamos nada la atención! ¡Llamamos! Bueno, tú llamamos mucho la atención. ¡Ay, cómo me llamo! ¡Pero cómo me llamo! ¿Por qué me pidieron una foto si no saben quién soy? ¿Si me conocen? ¿Cómo me llamo? No lo sé, tú dime... ¡Ay, bueno, esta vía vamos a tomar una foto! Luego averiguamos en mi soy. ¡Que eso está muy chistoso! ¿Cómo me llamo? Soy yo. ¡Ah, ok! Ella sí sabe, es una señora, no sabe ni cómo me llamo. ¡Hola, grañuda! Estoy grabando vlog. Van a salir en el vlog. ¡Hola! ¡Respeto para ustedes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, todas estas dos! ¡Hola! Aquí igual van a salir en mi vlog, todas las mini dolls, toda la pandilla reunida. Van a salir en mi vlog, ¿eh? ¡Claro! ¡Que nos toman un picazo! Ya ven, que eres una bebida. ¡Bye! ¡Bye! Si van a salir en el vlog, ni modo, siempre chicas le piden fotos a mi guapo. ¡Qué nos toman un picazo! ¡Ven, Shaka, para el baño! ¡Que estén! ¡Es la vida de nuestro парalá! ¡Siempre que salimos! Cuenten ustedes las fotos, la cantidad de fotos que nos tomamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, Dol! ¡Bye! Me quedé entre ellos y sus justicios Los domingos siempre es de salir a pasear a los niños ¡Hola, mi amor! ¿Qué trae, Marcos? ¿Qué le hiciste? ¡Corre con el juego! ¡Bye, hermano! ¡Bye, Dol! ¡Cállete! ¡Cállete! ¿Ves que está queriendo correr, Marcos? ¡Córrele! ¡Pues corre, claro que sí! ¿Ves? ¿No quiere correr el huevonazo? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto, que camines! ¡Roberto! ¡Roberto, bájalo, que camines! ¡Que lo bajes para que camines! ¡Bájalo para que camines! ¡Bájalo para que camines! ¡Roberto, bájalo para que camines! ¡Roberto, bájalo para que camines! Tengo que traernos a hacer ejercicio Mira, ¿cuál se va a cansar? ¿Cómo está cansado? ¿Qué? ¿Cómo? LOL, qué mal ¡Aquí no tienes que enterrar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Ay, no! ¡Aquí es un buen lugar! 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 ¡Aquí es lo peculante a nadie! Estoy cansado, jefe. Se anda cansando, está cansado. Apenas a nosotros se nos ocurre sacar a todos los superhéroes de todo el mundo. Ahí ya se me ponen objeto. A Península y en Concierta. Está bien chistoso. No es bonita, sí chiquita. Hola, adiós. Este es un día normal mío intentando hacer compras con las niñas. Es bastante complicado venir al centro comercial con niños a hacer compras. Porque entre que atiendo a las chiquitas y entre que me toco un montón de fotos. Pero bueno, vamos a verlo con todo. Y agradecidas porque en persona el recibimiento de las León es así. Y no lo digo. Miranda, ve, tenemos que hacer una labor de convencimiento con tu papá. Porque Miranda, Israel, la estoy invitando a Miranda a ser la modelo de su video GPI-2. Pero Roberto no la quiere dejar ir porque está chiquita. Y luego por ahí me enteré que ahí andaba el Natana y el Cano y no sé qué más. Y Miranda quiere ir y Roberto, o sea, es que... Amada, ¿no quieres seguir en un TikTok? Vení, vení. Sí, claro. Y la niña bonita que tiene los chicos. Y la niña bonita que tiene los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! Y eso, bueno, eso es un cortito. Que bajas los chicos, aquí con las cobertas. Ya le gusta tu papá y tu papá no quiere. Hay que hacer que todos digamos. Sí. No, porque realmente ella dijo que no va a ir la estaca chiquita. Esperándose de los problemas familiares. Sí. En manos de fotos. O cómo ser la modelo GPI-2. Cuando me entra. Tiene 17 años. Pero voy con mi tía Lina y... No. La tía Lina es la más fácil de las... ¡Más 80 vueltas! Estamos intentando urdir en el plan para convencer a Roberto y entre una foto y los perros. Y... Llevamos como una hora en la tienda y apenas llevo una brisa. Ay, mía. Yo estoy intentando como la perra, pero... ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde quedaría Roberto? Mira, no quiero invitar a Roberto porque todos me van a echar calidad. ¡Roberto! ¡Roberto! No me van a escuchar gritando... ¡Roberto! Maybe sí, no sé. ¡Roberto! 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 ¡Ay, qué pena! Mirad, dame pat placebo ¡a ver quién viene! Ah, ¿quieres convencerlo! ¡Roberto! ¡Roberto! Es que nada se lo que llaman. ¡ ¡Roberto! ¡Aaah! 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 ¡No te estoy hablando! ¿Quieres placer? ¡Mira! ¡No! ¿Lo besó la niña? ¡Mira anda! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Mira! ¡Mira donde se quiere la mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te despegues! ¡Mira! ¡No te despegues de la cámara! ¡Mira! 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 Ok chicas ¡proximamos! Intentando comprar roja ¡Mira! ¡El alumno es un módulo de laHA! ¡Si anda! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bienvenido! ¡Mira! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!